Muy buenas tardes queridos hermanos y amigos, mi nombre es Guadalupe Solís, soy de la Ciudad de México y les traigo una deliciosa receta del estado de Guerrero, tamalitos de arroz integral. Bueno, yo conocí estos tamalitos en Guerrero de arroz blanco, pero esta ocasión los vamos a hacer integrales, o sea, todo integral. Y este es el arroz que yo uso para hacer sus tamalitos, arroz integral. Ya lo tengo remojado porque como es integral, se pone durante toda la noche para que se remoje, es un poquito más duro que el blanco, ya está remojándose en esta ocasión. También va a llevar, estos tamalitos van a llevar su salsa. Entonces, para su salsa, tenemos aquí jitomate, pimiento morrón seco, ya lavadito. Vamos a agregarle a esa salsa ajo, cebolla, y le vamos a agregar cuatro cucharadas de pepita de semilla de calabaza, cuatro de aconjol y tostado y molido, todo está molido y tostadito, una media o un cuarto de cucharita de comino tostado y molido también. Y nuestros tamalitos también van a llevar pimiento morrón, ya preparándolo, ¿verdad? Su raquita de pimiento morrón verde. Y van a llevar también cuatro cucharadas de este tamaño, que estamos viendo aquí, de aceite de coco. También vamos a usar soya como relleno para los tamalitos. Hay muchos rellenos, por ejemplo, puede ser setas, una vincana, puede ser gluten de trigo, puede ser queso de soya. Ya con el relleno es lo de menos. Nosotros lo vamos a elegir, pero esta ocasión va a ser soya. Ya está aquí lista, ¿verdad? Ya nada más la vamos a exprimir y a la salsa sola. Pero también vamos a usar hojas de tamal. Estas hojas de tamal también ya las tenemos aquí lavaditas, ya escondiéndose listas, ¿verdad? Para usarlas. Entonces vamos a ir a prepararlos. Una vez que el agua esté hirviendo, van a colocar el arroz, todo el arroz, su cucharada de sal. Movemos un poquito, lo volvemos y ahora ponemos el aceite de coco. Y seguimos ahí, cuatro cucharadas de aceite de coco. Y empezamos a mover constantemente para que no se nos pegue el arroz, porque se llega a pegar. Así, moviendo constantemente hasta que quede esa consistencia. Y está listo nuestro arroz. Ahora vamos a poner a hervir nuestro pimiento morrón. Aquí estamos poniendo cinco pimientos morrón. Y también vamos a colocar los jitomates. Ya está hirviendo, listos. Ahora vamos a colocarlos, ya un poquito fríos, dentro de la licuadora. Nuestro jitomate, nuestros morrones, nuestro ajo. Y van a colocar también un poquito del mismo juguito donde se cocieron, para que se pueda licuar perfectamente. Y su sal, que nos banca la sal. Y vamos a licuar, que se licue perfectamente, que no quede ningún pellejito del pimiento, ni del jitomate. Se revuelva perfectamente bien. Y ya que está listo, lo colocamos en nuestro sartén y lo dejamos que hierva. Y ahí va. Ya lo que es el sazonador, una cucharada, cuatro cucharadas de ajonjolín. Le ponemos también cuatro cucharadas de pepita de calabaza. Quedamos que tostado y molido. Y también vamos a poner la punta de una cucharita de lo que es el comino, que también ya lo tostamos y lo molimos. Y empezamos a revolver, a revolver perfectamente, que quede bien, bien, bien revuelto, para que podamos dejarlos sazonar, que hierva un poco. Y esté lista nuestra pasta. Ahora estamos ya colando lo que es la soya, que se escurra perfectamente, que salga todo, todo al agua. Y vamos a quitarle lo que le pusimos, que es el ajo, la cebolla, las hojitas de laurel que no queden. Y empecemos a exprimir perfectamente. Estamos exprimiendo, bien, bien, exprimido. Y lo vamos a colocar en un sartén para ponerlo a dorar con una cucharada de aceite de coco. Y revolvemos, revolvemos hasta que dore un poco. Ya que esté perfectamente doradito, ahora lo vamos a colocar ya en lo que es el jitomate, lo que es nuestro molito. Ahí vamos a colocar de a poquita. Vamos poniendo de a poquita. Y vamos moviendo, que se vaya revolviendo la soya, para que no se nos vaya a tirar, ¿verdad? Porque quedó bastante llena la olla. Entonces vamos moviendo, vamos moviendo perfectamente. Ponemos más, más soya. Más soya. Más soya. Y ya, vamos a empezar a mover nuevamente. Como ven, va a quedar un mole delicioso, un relleno perfecto. Listo para ponerlo ya en nuestro tamal, ¿verdad? Seguimos moviendo, seguimos moviendo hasta que se revuelva perfectamente hierba. Ya empezó a hervir. Listos para envolver nuestros tamalitos. Ponemos dos cucharadas en una hoja de maíz, que es lo que vamos a usar en esta ocasión. Y vamos a ponerle una cucharada de nuestro relleno, una rajita de pimiento morrón, envolvemos, listo. Y nos vamos a apurar, porque la vaporera ya se puso al fuego con sus dos litros de agua para poderlos colocar. Así que vamos a hacer nuestros deliciosos virritos tamalitos. Esos tamalitos los podemos hacer cuando nos llegue una visita. Rinden bastante. Y son muy, muy sabrosos. Seguimos envolviendo hasta que terminamos nuestro arroz. Y ahora vamos a colocarlos en su vaporera. Ya está herviendo el agua. Vamos a acomodarlos perfectamente, haciendo ya el deseo de probar uno, ¿verdad? Y empezamos a colocarlos todos, para que una vez que estén colocados todos, podamos cubrirlos con las hojitas que sobran. Y podamos dejarlo una hora completa. ¡Listos! Aquí está la sorpresa. Llegaron nuestros tamalitos listos, vaporizando. Ahora lo colocamos en nuestro plato, con una rica ensalada que lleva aceitunas, y una rica col morada. ¡Deliciosa! Vamos a ver cómo quedó nuestro tamalito. Vamos a ver la consistencia. Y también vamos a ver el sabor. Está un poco caliente. ¡Ah! Se hace agua en la boca. Así debe de quedar. Esponjocito. No muy seco. No muy blando. ¡Oh! Se ve delicioso. Vamos a ver a qué sabe. ¿Lo probamos? ¡Mmm! ¡Delicioso! Tendrán que probarlos, ¿eh? Tendrán que hacerlos enseguida. Hemos terminado nuestra laboriosa receta. ¿Les gustó? Espero que sí les haya gustado y que la hagan muy pronto. Dios les bendiga mucho.